He described himself as an architect and a troubleshooter. He was arrested outside of his office in Midtown, and that is where Darla Miles continues our coverage tonight. Darla. Hola, amigos. Buenas noches. Aquí la habla de amiga Magic Cosmo para hablarle acerca de los psicópata. Fíjense que aquí ahora acaban de atrapar, después de 13 años, un hombre psicópata. Y adivinen qué. Es un hombre que es un arquitecto de aquí de Nueva York, pero vive en Long Island, en Mazapicua. Casualmente tengo una amiga peruana que se casó con un judío y vivía aquí en mi edificio. Y ella, este, no sé, se metió con el marido. El marido también era medio raro, no sé. Pero total que está viviendo en Mazapicua, mi amiga. Mi ex amiga, porque ella después, como yo no sé, ella no me dijo dónde, me dijo que se iba a vivir allá, y después ella se desapareció, ¿no? Este, bueno, esas son otras cosas, eso no me importa, pero lo que le digo que este tipo es un, supuestamente un tipo que si ustedes lo ven, ustedes confían en él. Lo que le estoy diciendo yo a mi hijo, los psicópatas no tienen nivel social. Los psicópatas pueden ser de una persona muy baja, de, como le digo, de clase baja, hasta, no tienen estatus social, hasta pueden ser presidentes de la república. Y tú no sabes quién es él. Lo más extraño aquí es que después de tanto tiempo vienen a dar con este tipo. O sea, la tecnología está más de hace 10 años para agarrar este tipo de gente. Pero fíjense, este tipo, dependiendo, yo digo, de las clases sociales o de la raza, entonces, como este tipo es un arquitecto, se tardaron más en agarrarlo. Imagínate, porque había matado, yo creo que más de 10 mujeres. Yo le digo, estamos muy mal como sociedad, y aquí en los Estados Unidos, las cosas no son como ustedes creen. Sí hay justicia, pero la justicia no es para todo el mundo. Y a veces a estos depredadores los dejan que pasen, que pasen los años para poder... Y saben quiénes son, señores. La policía actúa, o los investigadores de la policía, actúan según lo que a ellos les conviene. Y los atrapan según lo que a ellos les conviene. Después estaré aquí con más de estos videos para que ustedes vean. Este tipo tiene un cierto parecido con un esposo de una cuñada mía que yo a ella, este... Es cuñada mía, pero por decir el título, cuñada. Es un abogado el esposo de ella. Un abogado que yo les diré que al principio él era sacerdote, señores. Fue sacerdote. Yo les voy a hablar aquí de todo un poco. Los sacerdotes que en los Estados Unidos no son realmente sacerdotes. Ellos escogen esto como profesión porque ganan dinero. Y también porque, ustedes saben, conocen mujeres y todo esto. Después, bueno, ella lo conoció porque él fue allá al país de ella, o de origen, porque ya se la da es muy americana, y la conoció allá. Pero después yo le seguiré hablando. No quiero hablar mucho de esto y ahondar mucho de esto. Yo lo que les digo... Y mire, y casualmente esta cuñada mía vive en Long Island, en Long Beach. Yo no tengo nada que ver con ella porque yo nunca fui amiguita de ella, ¿no? Políticamente, es mi cuñada porque Dios lo quiso así. El marido es abogado, pero él en sus... Hace muchos años fue sacerdote sacerdote en los años 80. ¿Por qué? Porque cobraban dinero y era como un trabajo. Pero estos psicópatas, a ustedes los pueden ver así de tú a tú. Pero aquí en este país, señores, depende de la ciudad que los protegen a los psicópatas y después salen... Después que han matado 5, 10, 20, 30 gente y pasan 10, 20 años. Es que viene y da la casualidad y que lo atrapan. Y este psicópatas lo vienen atrapando ahora y es un arquitecto, señores. Un tremendo arquitecto, un millonario, me imagino. Entonces, póngase usted a ver. Muchas veces, también dentro de los departamentos de policía, existen también psicópatas y aquí los dejo. Le hablo a su amiga Maggi Cosmo. Besos y abrazos. Seguiremos hablando de todos estos temas y temas más escalofriantes, por decirlo así. Informaciones que vienen. Y les digo, tenga mucho cuidado porque uno no sabe quién es quién. Ahorita es mejor... Mejor yo digo así. Mejor es estar solo que mal acompañado. Solo... Solo es mejor que en mala compañía, señora, que se lo digo. Y sobre todo para las mujeres que somos o son más vulnerables en estos tiempos y siempre están de la necesidad de un hombre que a veces son hombres perversos y usted ni se lo imagina y se mete con esos hombres y de repente, mira, sale que son otra cosa. Aquí se los dejo y muchas bendiciones y que Dios nos haga reconfesado.